DEPOR, DEPOR, VA DEPOR ¿DEPOR? Sí, 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 DEPOR, DEPOR He venido arriba otra vez Esto es un... una puta... trastorno bipolar Es así Vale, a ver... No, otra vez, sí Vamos, vamos Tocanme los caldos Ojo a Lucas Pérez Lucas Pérez tiene que jugar tú, ¿no? Sí, por eso, que ojo a Lucas Pérez, digo Va... Estoy petando Estoy petando Estoy petando la Play de Gigas Da igual, esto es por los suscriptores Es lo que hay Es por los suscriptores, por los likes Y por toda la peñita que está en su casa Usando su tiempo para vernos Joder Va por ustedes Va por ustedes No mutees el micro, que el ruido es una mierda Ah... Va... Clac, 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 clac Es una mogollón Si me han encontrado ahí, vamos Vamos... Luis Alberto Luis Alberto Fue la seca Buah... Vaya... Roskamen Buah... Aporteña hacia la hacha fuera No tengo buen presentimiento No tengo buen presentimiento Que sí, coño, que es mi depor Amo depor Amo, amo Contra la... Cállate Contra la puerto Vamos Bueno... Que sí, que sí Joder En fe Eh, se van Se han cagado Se han cagado De mi super depor ¿Qué haces con el número 40? Con el dosar 40 Y todo loco ¿Quién? En mi cámara Hay un tío que tiene el dosar 40 De su equipo Tiene algunas vigas, tío Que en Italia también O sea, Ronaldinho De tener el 10 Va a tener el 99 Yeah Ronaldo también lo tuvo Y Casano A ver, ¿qué pasa acá esto? Amo, amo Ya está, eh ¿Le has dado? Sí, sí Estoy viendo Hola ¿Qué andan? ¿Qué andan? Yo supongo, por lo que estoy... Por tal y como están jugando Que solo está uno El otro está lameando Lo que sea ocupado Y está en tipo uno También se demanda ¿No sabes? No se ha quedado sin batería No, bueno... ¡Yi! No, porque le está dando Solo que le está dando Solo que le está dando La X y ha quedado Y está intentando... No es el Barça No es el Barça Vale, vale Perdona, se me está yendo Me ha salido una mudia Perdona Me ha salido una mudia en la tele Que tenía que tocar una tecla Así que se me ha apagado No te preocupes A mí también me saldrá Sin ver la pantalla Y... Y con una mano jugando A mí también me saldrá Y lo más jodido... ¡Uy! Y lo más jodido Es que no sé dónde está el mando Pero bueno, hasta que salga La lío... La lío parda La lío parda Se ha lío perro ¡Ehh! ¡Qué lento! ¡Qué bien! ¡Qué bien! El de las nueces... Borges... ¡Chufa! ¡Qué bien! ¡Ah! Vamos de por ¡Mmm! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Perfecto! ¡Mmm! El que la sigue la consigue ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Y ahora qué? Nos la robamos... ¡Venga! ¡Suerte! ¡Uff! ¡Uff! Se ha dado la vuelta, tío Me cago en su puta madre ¡No! 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 ¡Otra vez con 10! ¡No! ¡Bien pollo! ¡Bien pollo! ¡Bien pollo! ¡Bien pollo! ¡Si no! ¡No la ha tirado! ¡Venga! ¡Hasta nunca! ¡Descargasco! ¡No! 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 ¡Intense! ¡No! ¡Qué penita! ¡Ay, Dios! ¡Mierda! Me queda el pase ¡Estaba rarísimo! ¡Buah, que lento! ¡Qué lento! No le pasa nada ¡Aaah! Aguanta, eh La de más se apronta el círculo ¡Eh! ¿Cómo saltaba el árbitro? ¡Qué grande! Oh, perdón, me la tenía que fumar ¡Qué bien! ¡Eh! ¡Buah, qué locura! ¡Sí, no! ¡Tarjeta y movidas! ¡Tarjeta y movidas! ¡Venga! ¡Eh! ¡Robo! ¡Otra vez se la lío! ¡Sí, la ceja! ¿Por qué no? ¡Bua! ¡Le da a los robotones! ¡Qué tonto soy! ¡Se vuelve a liar! ¡Qué bueno! ¡Pfff! ¡No era mala! Pero es el de por Antes he perdonado Tan bien como ahora Liada Venga, venga ¡Hala, qué le ocurre! ¡Uf! ¡Tragada! No, 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 hay dos o dos, hay dos o dos, no, juro ¡Eh! Da igual, da igual ¡Vamos, vamos! Bueno, voy a puñetazos ahí, va ¿Ves? En toda la boca ¿Por qué no? Ya prendí el pollo ¡Eh! ¡Ah, qué mal! Da igual, da igual, tenemos portero ¿Saldrá? Tenemos a Potorro Lux Claro que sí, claro que sí sale Tres, tres, te van tres círculos, o tres cuadrados Ahí está Vamos, que te acabas de perderos, la he hecho Ya, ya Cuando te diga, te van tres, va a ser un pase así Ya, ya sé, ya, ya tengo un video Te tengo un video que va a tener en la ficha Ya, pero, me he viajo A la décima, sin caso Buen detalle, es lo que me he dado cuenta Bueno, lo he chupado del tesoro Eh, locura Va atrás Toma No está de acuerdo que me vas a hacer el regate Venga Voto relux Hay tiempo Estás muy loco Mira como viene, 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 portelo bien Anda no, ¿tú qué is? Vale Pues entonces, a ver, lo de siempre Comentarios, señor Ruperto Me vas a permitir que los haga yo que llevas toda la noche Hacéndolos tú primero Mamón Pues como siempre, tío Siete tiros, cinco puertas Él, una puerta, tío Pues nada, los hace él Le digo que lo voy a hacer yo Y los hace él Claro No, sigue, sigue Ya no te cortes Ya no te cortes Perdona No te preocupes Dos segundos Últimas palabras Aupa Depor Vamos Vamos A ti que te parece, tío Que yo también quiero saber Que Pues que El Depor No puede fallar Pues así Es un equipazo Super Depor fue Pero seguirá siendo Y me la voy a fumar El daño no es del Depor ¿Eh? Buah No es falta Y eso tampoco es fuera Te lo juro Lo voy a hacer pero porque me sale que había salido Que me sirve la cica al cuadrado O sea, ya Va, va, ya está Dámela que corro Mira Ya sé Nada más Debalte Eh, ahí no Abajo era Eso es Es jugadita Esta Uff Cadera Bate Eh, pollo No me he entendido No me he entendido Da igual, da igual Eo, yo Pisa la cabeza La peino pa' mi campo Muy fuerte Si, no ¿Qué pasa? Que bueno Ah Me han llevado todos por delante Uff Ese portero Eh Puto relux Ahí no, tío A otro lado Ojo que no es mala Ahí está ¿Cuántas bolas has robado ya ahora? Este partido Eh Le ha llevado el cuadrado Ya Puto casillas Está a modo defensa A modo defensa A muer Quema Quema el cuadrado Ya está Pff Va, pasecito Se ha sacado de ahí Uff No Si no he tocado Hombre Chajada Si no le he tocado Fis dinero Hombre Chajada Chajada loca Una chajada loca Si no Es el de Roberto Carlos Suerte Ahora por pocas Nos meterá Típico Pues lateral y izquierdo Y es tu brazo Tanto hablar Me estoy quedando sin voz Si Bien potorro Hondo potorrolux Si Suerte Va Uff Tragada Madre Madre Si llego Llego Uff Toca ya Cabrón Que lento Uff Te lo has columpiado Chajo No, no puedo Marilla Ya está Ya la ha liado Nada Suerte Ay no tío Bien Bueno Que rica Por encima así Que bonito Ah Que rica Estoy cargando Casillas Ya Y es el de Uff Y es Casillas Y es el de Pero bueno Está bien Y para donde vas Gracias No lo tenemos Voy 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 Gracias Agur No está fuera de juego La liga Otra tragada Andas trago No oye Si, si, si Ando Tengo hambre ¿Por qué? Yo ando Robón Robón Chaval Me va mal Y ando 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 Mira, mira Mira, mira Opa, juguetón Epa ¿Ves? Recupero Tac Ya está Mira, mira, juguetón Ahí está Mira, mira Epa Ya siento que juguetón Si le choca la palota más bello Uy, que se ha cao mal, creo Pues no Me vale, me vale ¿Eh? ¿Ves? Va a puerta Si va a puerta Si va a puerta Va dentro Me gusta, me gusta Me gusta como piensas tú Eeeh Eeeh Pfff He hecho que hay movidas Uh Venga, tú Kevin Borges es el de las nueces Bueno, bueno Epa Eeeh Tú Os ha echado O la ha metido en una muchacha Pero haya sido Os haya sido Por la caída No, no vengas No Venga, tío Estoy esperándole Estoy esperándole Coño Que bien Que fino Te he visto y corre Ah Sí Pero sí, corre No, paleta Paleta, mi niño Puta Paleta ya es muy traviesa Ahí, eh Ya Tienes una paleta Y igual te la he volvido Ahí todo travieso A ver que papi Tiene que pasar Sí Suerte Suerte No no Que me la juego ahí un poquilla A perder el tiempo ahí pa ya Pfff O hagársela a ellos Puede ser A ver, a ver Eeeh Una la primera que trago bueno la segunda no puede ser no pues agua bien por todos los bien por todos los además de gravedad que haces que haces que haces su portero qué rico pensaba que estaba sacando todo el portero te lo juro vamos sd por súper de borrón está bien está bien con el ibar que hicimos tú ganamos si creo que sí están ahí los dos eh vamos a hacer lo de tirarnos vamos a hacer lo de tirarnos según saque qué bueno tú ascenso Ya sabes cómo se hace Vámonos Es una mierda terrible 214 Espera Dime, dime Que bueno, tío Que bueno, tío Ya sabes cómo se hace las cegadas Vamos, vamos 1614, chaval Está de puta madre ¿Cómo se hace las cegadas?